Seguimos aquí en el stand de IMAX Televisión este martes 9 de mayo, en este día de inauguración de la Feria Nacional del Vino, y es que la Feria Nacional del Vino, o Fenamín como ustedes la conocen, no sería nada sin Global Caja, una entidad que ha estado en los buenos y los malos momentos. Pedro, bienvenido a IMAX Televisión a su casa. Muchísimas gracias, y así me siento, y encantado de estar con vosotros y con todos vuestros televidentes. Lo he dicho en la presentación, en los buenos y en los malos. Así es, de hecho, cuando se origina y cuando se gesta Fenamín, nosotros somos uno de los principales impulsores de la iniciativa privada, yo diría que fuimos los únicos impulsores, los que creímos en la idea desde el primer momento, como una idea de poner en valor la calidad de los vinos que tiene nuestra región y nuestra provincia de Ciudad Real. Y luego, cuando ha habido momentos peores, ahí hemos estado más cerca que nunca, para que Fenamín siguiera siendo una realidad y se convirtiera en lo que hoy es Fenamín, que es la principal feria de vino a nivel nacional en España. Va creciendo año a año. Ahora supongo que sea muy fácil unirse a este proyecto, pero habrán sufrido mucho y habrán disfrutado también mucho con el crecimiento de este niño, que es tan grande ahora. Yo me quedo más que con el sufrimiento, que bueno, más que sufrimiento ha habido retos, como en todos los proyectos, pero realmente ha tenido una línea ascendente y con la alegría que año a año, edición a edición, pues nos da Fenamín y sobre todo con la alegría de los clientes, de nuestros clientes, de nuestras cooperativas, de nuestras bodegas, que vienen a Fenamín ilusionados y que vienen a Fenamín y hacen negocio, que para eso nosotros realmente nuestra máxima obsesión es aportarle valor a todos nuestros clientes. Porque esta feria tan importante, creciendo año, edición a edición, cuadrocienda bodegas nuevas, eso para Ciudad Real, para la provincia y para Castilla-La Mancha es muy importante. Es muy importante por la doble vertiente, por un lado lo que es la feria en sí mismo, desde el punto de vista de la repercusión económica, pues que genera, se decía la cifra de los 17 millones que genera en toda la provincia, no solo eso, sino que la damos a conocer la provincia y seguro que la gente que viene a la feria luego repite con su familia o en otras actividades profesionales o empresariales, y luego en sí mismo por lo que supone para los vinos. El vino, nosotros tenemos un vino de excelente calidad y el tener la oportunidad de compararlo con otros vinos que son capaces de venderlo mejor, pues nosotros estamos demostrando que año tras año también somos capaces de venderlo mejor y de sacarle mayor valor añadido en la tierra en la que producimos que hay en Castilla-La Mancha. ¿Y para Global Caja qué supone? Pues para Global Caja supone precisamente eso, supone que nuestros socios, nuestros clientes, porque al final detrás de una cooperativa, detrás de una bodega, hay personas físicas que son los que se levantan cada día a cultivar el campo, a vendimiar la uva, a hacer el vino, y que gracias a eventos como este tipo pongan en valor y ellos se queden con el esfuerzo, con el beneficio, pues para nosotros es nuestra enorme satisfacción. Adicionalmente a eso, pues nosotros también colaboramos y nuestro stand, todas aquellas bodegas, todas aquellas cooperativas que no pueden tener un stand propio, pues también ponemos a su disposición nuestro stand para que puedan poner allí su vino y puedan también hacer un ejercicio de comercialización. Muchas gracias, que sé que tiene un día muy ajetreado, porque este éxito de Fenavín también es suyo, así que muchas felicidades. Pues muchísimas gracias y un éxito de todos, muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias Pedro, Pedro Palacio de Global Caja, que nosotros seguimos aquí, que tenemos muchos visitantes y muchos invitados aquí en el stand de IMAX Televisión.